Bueno, diputado, ¿sale la ley? ¿Qué espera usted estos dos días o tres días maratónicos de sesiones? ¿Sale la ley? Nosotros tenemos una gran expectativa de que la ley salga. Los argentinos quieren que esta ley salga porque esta ley es a favor de la libertad de los argentinos. Es algo que ha estado prohibido en los últimos 100 años. Libertad, libertad, menos tongos, menos sindigarcas, menos política berreta, menos empresarios, más competencia, más educación, más cultura. Que los fondos para la cultura vayan a la cultura y no a financiar salarios de los que dicen que hacen cultura. Que el Inca sirva para subsidiar realmente a las películas nuevas. La industria cinematográfica en Argentina ya es una industria grande. Que la exportación sea un derecho, no una penalidad como ocurre hoy. En fin, más libertad, más libertad. Así como está el proyecto, si usted no vota en general y en particular todos los artículos, no tiene objeción alguna. ¿Es una ley obrevo de guasada, diputados? No, de ninguna manera. Es la ley que todos los representantes del pueblo argentino han decidido para el pueblo argentino. ¿Y cree que la oposición dialoguista va a aprobar esos artículos particulares como la facultad de delegadas? Sí, sí, hemos llegado a un acuerdo con la facultad de delegadas. Así que la ley se va a sancionar en general y en particular. Entre todos los bloques que están... ¿Cuál podemos acuerdar? ¿Privatizaciones también está? ¿Y las privatizaciones? También está. ¿Qué modificada le puede haber que privatizaciones? Hay un listado de privatizaciones que van a ser al 100%, otras privatizaciones a menos del 100%. ¿Qué piensa de lo que dijo Patricia Bullrich, que dijo que ya se sigue discutiendo mucho, no tiene sentido la ley? ¿Qué piensa de lo que dijo Bullrich, que si se sigue discutiendo mucho, se sigue debatiendo mucho, no tiene sentido la ley? Bueno, me parece que hemos llegado a un consenso sobre la ley, así que me parece que la ley va a ser sancionada. No, no, yo voy a hablar del escenario más probable, no del menos probable. El más probable es que la ley sea aprobada y el más probable es que sea aprobada con algunas modificaciones que van a ser sugeridas hoy por alguna... ¿Modificaciones de qué tipo? ¿Modificaciones de qué tipo? Se habló de extorsión en estos días. ¿Modificaciones en qué áreas? No, no, bueno, seguramente, como son cerca de 525 artículos el dictamen de mayoría, ya algunos bloques nos han dejado trascender que van a pretender, en la discusión en particular, luego que sea aprobado en general, introducirle algunas modificaciones. ¿Cuál es la diferencia respecto a las facultades delegadas? La oposición habla mucho de esto no. La oposición ha gobernado con... No, 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 se ha llegado a un acuerdo acerca de cuántas facultades se van a delegar en el Poder Ejecutivo. Lo vamos a ver en el curso del día de hoy y en el curso del día de mañana cuando se haga la discusión en particular. ¿Cuáles son las que le quedan? ¿Cuáles son? Le queda la facultad delegada en materia energética, en materia sanitaria, en materia económica, en materia de seguridad. ¿Qué piensa de lo que anunció Caputo de quitar las partidas discrecionales a las provincias? Más que quitarle, acá lo que hay que entender y lo que el pueblo tiene que entender y lo que la política tiene que saber a nivel nacional, provincial y municipal, que el exceso de gasto público no está solamente a nivel nacional. En las provincias también hay exceso de gasto público y en las municipalidades también hay exceso de gasto público. Hay ñoquis por todos lados, que son ladrones de los buenos empleados públicos que cobran menos porque están ellos y son ladrones también de los contribuyentes. Y esto ocurre no solo a nivel nacional, sino en las provincias y en los municipios. Así que el corte del gasto político, el ajuste del gasto público, tiene que ocurrir a todo nivel, no solamente a nivel nacional. ¿Qué tiene para decir el diputado Másot? Se negocia la coparticipación del impuesto país, no se negocia. ¿Cómo? La coparticipación del impuesto país no se negocia. No, 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 no hay coparticipación de un impuesto que hay que eliminar después de que desaparezca la emergencia. Porque poner un impuesto a las importaciones es cerrar la economía al comercio. Y el comercio es la frutilla del postre para que Argentina pueda ser rica y crecer. ¿Qué le diría a los diputados que se oponen finalmente a la ley obrida? Que tienen todo el derecho de hacerlo. Esto es la democracia. Algunos aprueban, otros no aprueban. ¿Diputado, qué tiene para decir la Másot, que hablo de extorsión? Nada. Bueno, ahí lo escuchamos al diputado José Luis Espert.